Mi nombre es María Dressenbeck, soy la directora y manager de German Fins. Es un gran placer poder saludarles a la inauguración de esta 16ª edición del Festival de Cine Alemán a Madrid. El Cine Alemán tiene mucho éxito en las áreas de cine a España, como ha demostrado, por ejemplo, la película Hannah Arendt, que representamos el año pasado en el marco del Festival. Esta noche inauguramos el Festival con una película de una directora excepcional, ganadora de un Oscar, Exit Madagascar de Carolina Link. Esta película crea una atmósfera especial y cuenta con un productorista fantástico, Samuel Schneider, que ya está aquí con nosotros también. Quisiera darles las gracias a nuestros colaboradores por su apoyo a la Embajada de la República Federal Anónima a España, el Goethe-Institut Madrid, la Fundación Goethe, Fast Catering y Emon Teatrical. Además, me gustaría agradecer a todo el equipo de su trabajo y que otro año más rizo todo la posibilidad para poder presentarles un programa lleno de películas fascinantes, entretenidas, sorprendentes y educativas.